This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda tu odita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda tu odita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Es que yo no quiero a más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levantame en ti que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay Así que la nota nunca se va, ay No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay Así que la nota nunca se va, ay No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, baby Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada, si estás tú, baby